No seas tan cruel, no busques más detentos No seas tan cruel Quiero soñar mil veces las mismas cosas Mi emoción, mi bucancha al hacer las manos No encuentro nada, nada personal, nada equilibrado Perdón, pero hay un grito Va a ser un día más, un día más Cosas imposibles Cosas imposibles Todo como la salida de emergencia que os apagará No tiene que verlo Tu esencia es más visible El desfondo, de un gran huevo Y el ventilador desgarrándote Se necesita pensar Hasta nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Por él ¿Qué haces para la vitamina? ¡Oye! ¿Qué haces para la vitamina? Dame una pista Un mal rastro Para hallarme Que estoy bailando una danza Rosa, quisiera escaparme Te vi que llorabas Para hallarme ¡No esá! ¡ ак